¿Qué es lo que te ha pasado en la empresa? Y siempre tuve como esa sensación de que tenía yo que manejar, que tener alguna actividad que fuera manejando. Y también tenemos una tía aquí y yo cuando la vi, ella ya tiene 10 años, dije de aquí soy. Y no descansé hasta que estuve aquí, me costó un poco de trabajo pero gracias a Dios de aquí estamos. Pues a mí me apasiona demasiado manejar, no he encontrado algún otro trabajo que me guste tanto como estar sobre cuatro ruedas y estoy muy feliz de este trabajo. Es mi pasión número uno. Pues es un servicio para toda la sociedad en general, el servicio Atenea es súper excelente para las mujeres. Pues servicio de Atenea es seguridad, ante todo para las mujeres, para evitar el acoso, es un buen servicio. Pues es un servicio en general para todo el público, es lo más económico, es de transporte de muchos lugares en general, es toda la ciudad de México, debe decir desde un punto muy lejano hasta otro, o sea de polo a polo se podría decir. Muy baja. Y con una tarifa muy baja. El hecho de cuidar las unidades pues es para su servicio y nosotros tratamos de mantener el autobús limpio y pues la gente a veces lo limpiamos, lo mantenemos limpio y ya cuando terminamos la primera vuelta está muy sucio. Pero sí, pues es para ustedes, es para los usuarios, para el público en general, entonces hay que mantener las unidades limpias. Yo soy Ivette Tinoco, yo soy Katerin Tinoco y juntas somos Servicio Atenea.